23 grados, temperatura idónea, 19 de abril Estoy aquí con mis amigos Héctor y Adrúbal Ellos me llevan para coger una lancha y navegar unas 3 horas Para llegar a una comunidad súper desconectada, ya casi la frontera de la Guayana Seguimos aquí en Venezuela, seguimos en el noroeste, seguimos en el delta Amacuro Y saliendo de Tucupita os voy informando, viaje trepidante, viaje emocionante Acompañarme todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando uno se arriesga a meterse en un río tan peligroso y complejo como este En el que las aguas son turbias la mayor parte del año Es imprescindible, es clave trabajar con los indígenas Porque son los que pescan y habitan aquí Conocer, investigar y analizar a esta población indígena de los Guaraos No es una tarea fácil, ellos se distribuyen por esta zona a las orillas de estos ríos Aquí en los estados del delta Amacuro y Monagas Aquí en estas zonas adyacentes a las desembocaduras de los caños del delta de Lorinoco Los ciertos señores que el Lorinoco es un mundo apenas en descubrimiento Es un espacio lleno de sorpresas ¡Hola! Adiós Ahí están con la cesta de Moriche Seguramente irán a pescar Van a pescar Bueno, un beso, hasta luego Amante mi tripulación Vamos para adelante ¿Estamos bien o no? Tuvo una noche dura, pero ya estás mejor, ¿no? Sí, señor ¿Hoy lo harás de nuevo o no? Hoy descansas Sí, señor Eso es Muy bien No, 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 no Hola Acabo de cruzar esa misma orilla Estoy bastante alejado de Tucupita Recordad, noroeste de Venezuela Y estamos ya como saliendo para el océano Atlántico O para el mar Caribe Y aquí está Aquí me ha recibido este grupo Este grupo, vámonos Ahí, saludamos Este grupo de guaraos Son súper simpáticos Son súper honestos Viven aquí, a la misma orilla del río Pero ahí, en esa casita de allí Duermen la gran mayoría Porque son varios Y bueno, pues Comen arroz Ahí lo tienen Sobre todo arroz Y okomu Okomu chino Y aquí, un poquito más para adelante Como a 10 metros También hay otro grupo allí O es? Y ellos nos van a decir ahora Nos van a decir ahora sus nombres A ver, tu nombre Manuel Silva Tu nombre Iván ¿Cómo? Iván 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 ¿Tu nombre? Iván Nery Nery Nené Nené ¿Tú? Iván Jessica Por aquí Bueno, él Que me ha ayudado mucho Para venir aquí ¿Cómo? ¿El nombre es Hamilson Silva Cabello? Hamilson Bueno, voy a empezar por aquí ¿Nombre? Me llama Nolini Martínez Nolini Martínez Nolini Martínez Alicia Cabello ¿Alicia Cabello? Cabello Ah, Cabello Qué bueno Leticia Silva ¿Aquí quién? Delmeyer 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 ¿Por aquí? Yalimé Moña ¿Yalimé? Yalimé 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 Moña Moña Ok ¿Tú? Yenica Velázquez Ah, ok ¿Tú? Roiniel Roiniel ¿Usted? Patricia Moña Ah, Patricia Moña ¿Tú? ¿Eh? Alexandro Moña Bueno, muchos más Muchos más Eh, mira, mira, mira Eh, eh, eh Están saludando ahí Que bueno Bueno, pues Vamos a hacernos Vamos a hacernos una foto Todos aquí Todos aquí Una foto Y ahora la vais a ver Un besito, señores Aquí viviéndolo Al máximo ¡Suscríbete al canal!